Estoy cansada de esperarte Los amigos te invitan a una cerveza Es lo que dices para poderte escapar La relación nuestra ya no tiene sentido Con esta parza no podemos continuar Desde hace tiempo ya tú has cambiado conmigo Ya no me mientas que sé toda la verdad Qué pobre tonto, qué pobre tonto Quiero que sepas que descubrí tu traición Qué pobre tonto corazón, qué pobre tonto Ya vete de aquí que tarde o temprano la vas a pagar Si te cansaste de mí me lo hubieras dicho A estar conmigo nadie te podría obligar Lo que me duele es que siempre inventabas cosas Para con ella tú poderte revolcar Sé más sincero y ponte bien los pantalones Cómo los tienes para todas engañar Es preferible saber todo aunque me duela Y si es así con ella te puedes largar Qué pobre tonto, qué pobre tonto Quiero que sepas que descubrí tu traición Qué pobre tonto corazón, qué pobre tonto Ya vete de aquí que tarde o temprano la vas a pagar Qué pobre tonto, qué pobre tonto Quiero que sepas que descubrí tu traición Qué pobre tonto corazón, qué pobre tonto Ya vete de aquí que tarde o temprano la vas a pagar Ya vete de aquí que tarde o temprano la vas a pagar